Buenos Aires, Palmar Norte, Ciudad Cortés, Ciudad Neyli, Golfito, Potrero Grande, Laurel, Agua Buena, San Vito y Puerto Jiménez fueron beneficiados con nuevas ambulancias para los comités de la Cruz Roja de cada una de estas localidades de la zona sur. En total fueron 11 ambulancias 4x4 las que se entregaron este jueves en una actividad que se realizó en Palmar Norte de Osa. Esto es parte del programa de fortalecimiento de la capacidad institucional que fue financiado por recursos de la Junta de Desarrollo de la zona sur. Viene a aumentar la capacidad de cada uno de los 10 comités que van a recibir sus ambulancias para poder entonces dar un mejor servicio a la comunidad. Todas estas comunidades se verán muy beneficiadas con la entrega de estas unidades de la Cruz Roja Costarricense.